bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos a un tema que considero que es muy importante analizarlo desde el punto de vista matemático yo sé que muchos dirán eso no es muy técnico a veces por ejemplo nos interesa conocer ya lo que son en definiciones bien puntuales para facilitar el trabajo en el análisis de cualquiera data información en el cual la matemática me puede salir salvar de la construcción digamos de ecuaciones o modelos matemáticos en los cuales yo pueda darle facilidad pero el día de hoy no sobre un tema que no se menciona mucho pero considero que es muy importante en el área del cálculo a qué me refiero yo a lo que se conoce como el cociente y yo sé que muchos cuando ya lo vean lo escriba el caso específico que tenemos para esta sesión va a recordar a que a que nos referimos cuando hablamos del cociente de newton como les digo es una herramienta muy utilizada en lo que es cálculo específicamente en las cuestiones de derivación ahí es donde vamos a aprenderlo a utilizar desde el punto de vista de que de ahí parten muchos de los elementos que se ocupan en las propiedades de derivación tradicional que nosotros conocemos o que en su momento lo hemos visto cuando nos hemos metido un poco más al tema de cálculo así que vámonos con el vídeo y con él vamos a ver si nos acordamos de la famosa cociente de newton creo que se la voy a comenzar a escribir y éste va a reaccionar y van a decir a esa es la famosa cociente se representa el cociente de newton se representa la siguiente forma es el límite cuando un valor digamos de prueba un valor donde yo estoy quiero valorar sobre una función tiende a cero de una función evaluada en un punto específico en ese valor de prueba digamos en este valor h menos la función evaluada y todo eso ahora sí ya se recordarán es la famosa le llaman también la función general de en la primera derivada de una función va a ser igual la función de a es igual al límite de h cuando tiende a cero vamos a hacer la prueba en ese valor de la función evaluada en a más h menos la función valorada entre h a esto le llaman coeficiente de newton y yo mencionaba que tiene mucha relación en la parte de se utiliza mucho en lo que es este cálculo ejemplo y eso es lo que quiere llevar la idea general de esto para que me sirve esto esto ayudó a entender para poder encontrar la pendiente de una función que es la primera derivada es la pendiente valor en un valor específico de una función entonces yo puedo digamos por ejemplo pensemos que la yo tengo la siguiente función f de x es igual a x cuadrado más 1 entonces alguien me dice como puedo encontrar la primera derivada de esta función si ocupamos la los famosos teoremas esto se resuelve rápidamente pero vamos a obviar vamos a aplicar el cociente de newton para resolverlo entonces si yo quiero encontrar por ejemplo la primera derivada de esa función voy a hacerle caso a esta ecuación que esté la ecuación base digamos para plantear lo que es si encontrar la primera derivada entonces que en cualquier realizaríamos vamos a tomar esto veamos la función como la función es esto esto mire lo que vamos a hacer dice que a la ecuación o a la función le vamos a asignar un otro valor vamos a asignar la letra hd como parte de la función eso me afectará a la variable este x de qué forma por ejemplo el primer planteamiento quedaría como es a más h es x y h es el valor es la digamos la la variable que vamos a agregar nos quedaría entonces a más h al cuadrado más 1 sobre 2 si ustedes logran notar esto es como que fuera esta función solo que en x ya no le voy a poner no solo dejamos el x al cuadrado sino que a la x vamos a agregar esta nueva digamos variable h aquí está y esto dice que es menos f de a o f de x y f de x es tal como está sin ningún agregado le quedaría x al cuadrado más 1 sobre 2 y todo esto según la miren el teorema entre h o sea al final que vamos a hacer le vamos a encontrar el mímite a toda esta función eso no lo escribí lo vamos a agregar acá ok si no no tendría chiste esto va a ser igual es la primera derivada de esa función y eso va a ser igual al límite observen cuando h tiende a 0 esto es por regla o sea al final cuando yo opere todo esto lo que me quede en relación a h yo lo voy a tender a 0 como cuando se operan las propiedades de límite los teorema del límite esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 esto no cambia comencemos a jugar con todas las variables aquí esto y esto si se fijan en el denominador es común que es 2 por lo tanto los numeradores solo se suman que vamos a sumar nos quedaría x más h al cuadrado más 1 menos esto el menos me afecta a ambos quedaría menos x cuadrado menos 1 observen y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 vamos a resolver la ecuación vamos a resolver la ecuación ya sabemos que el denominador es h y ya sabemos que también aquí es 2 entonces solo vamos a operar lo que está arriba del 2 este es el cuadrado en binomios entonces nos va a quedar x cuadrado más x h el cuadrado en binomios es el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo del cuadrado que es h al cuadrado más 1 menos x cuadrado menos y aquí nos sucede otro fenómeno que ustedes lo pueden ver vamos a cambiar aquí el color por ejemplo este x cuadrado miren con este x cuadrado se eliminan porque x cuadrado menos x cuadrado va a 0 igual sucede con el 1 con el menos 1 también eso ya nos reduce la ecuación vamos a poner aquí 1 para que hagamos después toda la división esto es igual al límite cuando h tiende a 0 vamos a colocar siempre h sobre 1 y arriba ya nos va a quedar una cuestión más pequeña nos va a quedar 2 x h más h cuadrado miren que fácil sumamente fácil ya tiene una un proceso un poquito más pequeño es igual al límite recuerde que esto este apellido no lo pierde hasta que terminemos el proceso entonces vamos a resolver acá aquí podemos hacer podemos hacer varias cosas todo esto por esto y todo esto por esto o sea extremo con extremos y medio con medio para dividir estamos haciendo la división de estos digamos del numerador que representa esta fracción y este denominador que representa otra fracción que al 2 x h más h cuadrado por lo que es lo mismo eso nos queda como el numerador 2 x h más h cuadrado y abajo 2 por h 2 h eso es igual miren la diferencia como veníamos como terminamos el límite cuando h tiende a 0 y para esto sirve lo que es el cociente de newton nos ayuda a resolver límites a plantear límites sin uso de los de las famosas teoremas que se ocupan para resolver entonces aquí nos va a quedar por ejemplo un límite y puedo sacar factor común arriba en el numerador nos va a quedar 2x más h el factor común dh porque 2x h más h cuadrado el factor común dh y todo esto dividido entre todos h otra vez vamos a simplificar y esto nos va a quedar que es igual al límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? más fácilmente 2x más h y todo eso dividido entre 2 observen que sencillo o sea miren el proceso que esto es más un proceso algebraico ahora sí podemos aplicar la propiedad del límite donde h lo vamos a sustituir por 0 entonces nos va a quedar 2x como no tiene h queda así vea no se toca pero h aquí sí es más 0 y dividido entre 2 y esto nos da igual a tener 2x sobre 2 observen simplificamos vamos a ver lo que procedemos simplificamos y nos queda al final que el límite es x así de fácil y de sencillo para esto nos sirve el famoso cociente de newton esto nos va a ayudar a resolver lo que son límites bueno límites no el pensamiento de lo que es cálculo de derivadas a partir de esta función espero me hayan comprendido el cociente de newton nos sirve como un elemento primordial en el análisis de lo que es las propiedades de derivación como ustedes lo pudieron ver en el ejemplo que mostramos un ejemplo sencillo pero para que muchos tengan como la base técnica para poder plantear en cualquier ecuación en la cual digamos tenga continuidad en un rango específico podamos definirlo a partir de esta de esta podemos decir esta metodología que es la base fundamental dentro de lo que es el cálculo para el tema de derivación así que espero me hayan comprendido no olviden suscribirse compartirlo para que otra persona conozca lo que hacemos semana a semana en este canal PH que tratamos de hacer como decimos cosas diferentes nos enfocamos a lo que es la asesoría empresarial nos enfocamos a la asesoría educativa con temas de matemática y física pero también estamos abordando otros temas que alguien podría decir no tiene relación con los primeros dos pero este sé que son ya cuestiones que es de nuestro gusto bueno en el caso de turismo sí porque Nelby es una de sus especialidades que tiene tiene una maestría en esa área entonces a ella le gusta mucho explotar el conocimiento que tiene en lo que es gestión de turismo este mis dos hijos pues en el caso de Santiago nos hemos enfocado a lo que son el desarrollo de cortometrajes digo cortometrajes porque si ustedes se han logrado o lo han logrado percibir es el formato que aplicamos no es de un video tradicional sino que es un video más cercano a la cinematografía o sea grabamos en formato 4K en 24 frames por segundo incluso el tratamiento de video es en formato logarítmico que eso nos hace a que el video parezca más una película que un video tradicional esa es otra de las características que le ponemos con mi canal y Juan Alejandro pues que nos ayuda en los videojuegos y que en mi caso ya me reuní por cierto en esta semana iniciamos con el juego un juego que me regalaron mi esposa Melvi me regaló lo que es este Resident Evil 4 que es un remake pero buenísimo que a mi me gustan mucho los juegos de terror y que también vamos a estar compartiendo por ahí así que de mi parte agradecerles y como les digo no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos semana a semana así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video